Estamos con Carla Farfán. Dios mío, qué sensualidad ahí a la cabina. Qué barbaridad, ¿eh? Qué nivel de actriz, qué nivel de modelo. También es modelado, ¿no? De manos. Ah, sí. Pues no es fácil, ¿eh? Yo soy esa persona que cuando le hacen el manicure, la manicurista está de... Este, relaja los dedos. A mí también. Yo también. Artritis prematura. ¿Será que somos controladoras? Yo creo que tiene que ver. No, ¿de qué me hablas? O sea, de que me quiere manejar y yo, no. Sí, yo creo que tiene que ver. Relájala. Sí, claro que sí. Sí, porque además es un gran momento, ¿no? Como posa tus manitos ahí, apaga el cerebro y que te atiendan. Oye, ¿no se les depara un dedo de pronto cuando están como rígidas? Tiene como vida propia. No, o sea, pero devuélvelo para acá. A mí en los pies, en los pies cuando te rayan, ya sabes. Ay, sí, cuando te rayan. Te rayan como queso. Ya, sí, sí. Ay, ay. A mí me da cosquillas. Ay, qué emoción. Carla Farfán está con nosotros. No saben lo divertida que es esta mujer. Ay, oye, felicidades por toda tu carrera. Por favor, para quienes no te conocen, cuéntanos. Así, echa el currículum. Ay, pues, hola. Soy Carla Farfán. Este, ¿qué les digo? Soy actriz, comediante, vedette. Ay, sí. Vedette. Exacto, exacto. No, wow, wow. De todo, no. Este, pues, ahorita estoy en Backdoor. Una serie de sketches de comedia que evidentemente me imagino que todo mundo sabe y si no, ¿dónde han estado? Claro. Este, inicio mi carrera en Televisa. Orgullosamente, la verdad, porque de repente la gente es como de, la gente de televisión no sabe actuar. Ja, 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 claro que sí. No, por supuesto. El que es perico donde quieras verde. ¿No? Ajá, el que es perico donde quieras verde. Y después Backdoor como que me abrió esta parte de mi carrera de comedia, pero de comedia de situación, ¿no? No, la típica de personajes y así, que también es interesante. O sea, no hay que menospreciar nada que venga con el arte. Este, y pues, de ahí empecé con Disney Plus, que ahorita se estrena la segunda temporada de Papás por Encargo. ¡Uy! El 8 de noviembre, que no se la pueden perder. Y, pues, van a salir más y más series. Estrenamos en HBO ahorita con Candy Cruz. Le está yendo súper bien en HBO. Este, creo que estamos en tercer lugar todavía ya. La segunda semana de haberse estrenado. Y va a salir una Star Plus después. Ah, no, bueno. En Paramount Plus, en VIX. No, andamos en todo. Hay que estar en todo, como tiene que ser. Oye, Candy Cruz es con Erika Winfield, que estuvo con nosotros aquí. Ella fue nuestra madrina. Ay, a poco. Nos dio la patadita para arrancar el programa. O literalmente tiene buena patadita porque le está yendo muy bien a usted. No, bueno, y además de... Ah, sí, la verdad que sí, muchas gracias. Estamos disfrutando mucho del brunch, pero sin duda, pues, es que con los años de carrera de Erika, qué barbaridad. Sí. Ahí me tocó, o sea, obviamente en televisión yo la veía y todo, pero nunca habíamos trabajado. Y es muy chistoso como tocas base, por ejemplo, a ti te he visto en dos semanas ya dos veces. Sí. O sea, y nos habíamos conocido por otros amigos, pero... Por otras circunstancias. Exacto, pero de repente como vuelves a ver a alguien y ya, o sea, como que su energía y todo como que vas de la mano. Bueno, con Erika hicimos un sketch en Backdoor donde ella es mi mamá y después hicimos la de HBO y después ahorita una novela para Televisa. Qué buena onda. Entonces fue como de, no hemos estado como dejado ahí de trabajar juntas. Oye, qué padre eso, ¿no? Yo no me había preguntado como que, o sea, si uno se vuelve camaleón cuando es actor, pero también pues compartes muchas veces con el elenco diferentes papeles y también dejar de ver a la que fue tu mamá en otro papel que a lo mejor ahora es tu archienemí. Sí, sí, sí. O tu jefa y te trae del tingo al tango que ahí en HBO, Bárbara, bueno, Erika Bonfil interpreta a Bárbara y es conmigo una de esas jefas que uno dice, ay no, ¿por qué? Tengo que ir a terapia, tengo que ir a terapia. Sí, sí, pasa seguido. Oye, Carla, yo vi en tu currículum algo que estaba esperando a alguien que hubiera pasado por ahí para que nos contara sobre la rosa de Guadalupe. Ay, obviamente. Yo mucha gente me dice, ¿cómo que estuviste ahí? Y yo, pues sí, a los arquitectos, ¿no? ¿Qué a poco tú diseñaste tu primera casa? Estuviste rendereando durante años. Claro, claro. Yo pasaba a Kleenex. Exacto. Exacto. Yo hacía tradiciones. Exacto. Exacto. O sea, entonces yo siempre digo, claro, véanlo, y uno va viendo el crecimiento y mientras uno va también como actriz viviendo experiencias en la vida, se vuelve mejor actriz. Por supuesto. O sea, porque pues, o sea, interpretamos experiencias. O sea, hoy en día yo, por ejemplo, todavía no soy mamá. Pero en clases de actuación te enseñan, o sea, la actuación es algo muy hermoso porque dices, oye, pues no es mamá y le creí un parto. ¿Cómo le hacen, no? Claro. O sea, que algo tan instintivo. Pero pues, en actuación nos enseñan a colocar siempre las emociones y encontrar un parecido a eso para que lo identifiques y cuando estés en una situación así, actoral, pues lo traigas. O sea, ejemplo, la primera vez que yo fui tía de mi hermana, 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 cuando vi a mi sobrino, lloré, pero fue un amor incondicional que yo digo, si esto sentí por mi sobrino, yo no voy a saber lo que es cuando no tenga hijos, ¿no? Entonces, o sea, como eso, y cuando te sacan el bebé y te lo dan, ahí sí te sacan el bebé, pues sí. ¡Tarán! Así. ¡Tarán! Pues ahí, o sea, sí, exacto. Como si fuera tan fácil. Pero bueno, eso es un poquito de las cosas que yo digo. Es parte de ir creciendo como actriz, como ser humano. Entonces, es necesario. Pero es, yo te puedo decir una cosa, que creo que los textos, no sé si la generación ha empeorado o qué, pero a mí no me toca decir esas cosas. Y también, yo sí siempre batallaba y abrí a mi boca, nunca me he quedado callada en nada, y siempre decía como de, ay, podemos cambiar el está del uno por, está chido, si quieres. Porque yo sí digo eso, está chido. Claro, claro. Estás el uno, nunca he escuchado eso. ¿Ni yo? Yo, a ver, yo sé que hay personas que lo dicen, pero yo, yo, yo no. Entonces, y pues, como en general tampoco. Entonces yo decía, ¿puedo decir está chido esto? Claro. Ah, pues sí, ¿cómo le va? Cool. No, y es que, a ver, primero aquí en el brunch no tiramos hate. No, jamás. Uno. Dos, es un programa que ha estado afuera muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y quieras o no, pues la misma causa genera comedia. Hay muchísima gente que ha salido de ahí. ¿Y cuántos años lleva transmitiéndose, grabando? ¿Cuánto empleo ha generado? O sea, también, si nos profundizamos, ya ven que yo soy la maestra de la profundización. La neta, o sea, más allá de eso, a la gente le encanta hablar. Le encanta. Aparte tiene un rating, o sea, aparte, yo de verdad, yo digo, es que sí son situaciones que pasan, pero, pues también hay que entender que uno empieza por ahí. O sea, si me hubieran dado a mí a escoger, oye, Carla, ¿qué quieres? Haberte pasado lo de Las Rosas de Guadalupe, como dice el dicho, e irte directo a tu primer protagónico juvenil, no, muchas gracias. No, claro, de prepararte. No, 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 o sea, no. Y también el irte aventando a lo que es que te vean, que en la calle, o sea, yo no, no me imagino tampoco un cambio tan drástico de la noche a la mañana, de que nadie te conozca y después ser protagonista y, o sea, a ver, es la historia que me tocó. Si hubiera sido al revés, estaría haciendo lo mejor que se pueda. Claro. Entonces creo que eso, o sea, hacer siempre lo mejor que uno pueda con la situación de vida que tienes y ya. Además, yo creo que La Rosa de Guadalupe hoy es una referencia, o sea, todos decimos como, y esta rosa, y el viento y demás. Ahora, yo quiero preguntarte un poquito, ¿qué ves en la escuela de actuación? O sea, ¿cómo son las clases? Entonces, ¿cuál fue la clase más extraña que tuviste cuando estuviste estudiando? Híjole, nunca me voy a olvidar de la primera clase que tuvimos de actuación. Para empezar, para ser artista, yo creo, hay que saber lo que uno trae dentro. Porque, pues, dicen por ahí que el arte es el espejo de la sociedad. Entonces, pues, uno hay que sacar lo que trae dentro y conocerse tanto lo bueno como lo malo, saber nuestros rangos, toda la, o sea, yo siempre digo que a veces es terapéutico. O sea, el primer año de actuación siento que es súper terapéutico. Claro. Este, y pues nada, me acuerdo que la maestra de actuación nos dijo, ok, vamos a hacer una rueda y cada quien elija un animal y hagan el animal. Y yo, con desconocidos, con desconocidos que nunca habías visto en la vida, a las nueve de la mañana, o sea, en un brunch como este, ¿no? Imagínate, ahorita, hace un chango. Con todos estos, así que, ¿y todo uno de qué? Y tú, y empiezas a perderle el miedo. Ay, me están grabando, hasta se me olvidó. No, pues, está increíble. Porque fíjate que tenemos una sección que se llama Verazle, donde presumimos los múltiples talentos de nuestros invitados. Ah, ya tengo el mío. Exacto, Verazle. Oye, o sea, por ejemplo, si tuvieras que personificar un animal, ¿cuál es el animal que mejor te sale? A Verazle. Ay, sí, que siento que soy como un ruedor, güey. ¿Sí? Siento que soy un hamster, como algo así. No sé. Porque el mono, el sonido de mono te salió purita. Increíble. Yo le diría una hormiga o algo que no suene. Ay, sí. Una mantis religiosa. Existiendo ahí. Sí, exacto. De los que son como... Es más, ni la mantis, ¿no? Sí, así de que... De los que solo son una hoja con antena. ¿Cómo se llamaba Randalf? ¿Qué animal era Randalf? Era una... Ay. Un camaleón, sí. Es un camaleón. Así de un pezalagazo. Mijo, se metió otra vez. Se metió un pezalagazo otra vez. Mamá, la goma. Yo le puedo hacer como elefante, por ejemplo. A ver. A ver, Hazle. A ver, Hazle, Pame. Nunca había estado tan cerca de un elefante, güey. ¿Qué te voy a decir? ¿Lo dices por mis orejotas? Bienvenidos al safari. ¿Quieres que te bañe? Ay, sí, te cae algo. ¿Quieres que te eche estirrita? Ay, pensé en Dumbo. Ay, sí. Es muy adorable. Yo pensé en Tailandia, no sé por qué. Yo también. ¿En qué? En Tailandia, como te dije. O peor aún en un safari. Sí. Ah, lo dices porque vengo descalza. Ay. Y apestosa. Qué rico. Yo qué, vienes descalza. Ay, sí, todos. Yuu. Oye, Carla Farfán está con nosotros en el brunch. Vamos a seguir con ella, pero vamos con una rola, querida. Vamos con nuestro queridísimo, sensual, Carlos Rivera. Con esto que se llama Para Ti, aquí en el brunch. Y ya regresamos para seguir platicando. Nos quedamos en TikTok, no lo olviden, en el brunch FM 2.40. Yo pensando, ¿qué anima te hace? Sí. Sí, weón, amantes. Tuve que abusar del Averazle ya que le estaba haciendo como mono, porque estábamos pensando en qué Averazle nos iba a hacer. ¿Qué tal, gente de TikTok? ¿Cómo estás? Es que tenemos una sección en este bello programa, en este bello tu programa. Ay, gracias. Averazle, a verazle, donde le pedimos a la gente que nos enseñe algo, ¿no? Entonces, por aquí ya pasó Natasha Dupeirón que nos enseñó a llorar y estábamos pensando, ¿qué podíamos pedirte a ti? ¿Qué podría ser, Pame? ¿Qué te parece mejor? Yo sigo a ver la pancita. ¿Cómo Derbez en...? Sí, yo soy costeña, yo soy costeña. Averazle. ¿De dónde eres? Con ustedes. ¿Ah? Carla Farfán de Acapulco en Averazle. También puedo engañar a el tóxico y decirle que estoy embarazada. Ay, yo también puedo hacer eso, yo también te voy a acompañar. Yo no sé, no, yo no. A mí... Pero me tengo que abrir el pantalón. Ay, a verazle. Ay, no estoy pudiendo... Ay, yo te expudía más. Guau, y yo... Sus abs ya no... ¡Felicidades! Ay, gracias. Es panza normal. Ay, sí. Perdón, ni se popó en la mañana. Si yo hago eso, sí es panza normal, o sea, pero... Yo todavía no. Ni qué decirles. Ay, no, pero sí, 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 sí. Oye, pero... Y también a llorar también, o sea, sí. Claro, pero al contrario, al contrario de eso, yo creo que es más difícil aprender a reír. ¿Cómo ríes, ajá, sin que se sienta falso? Fíjate. Ay, un amigo me puso... Un amigo me puso en el radio. ¡Ah! ¡Saludos, Julio Canales! Ahí sí. Hola, amigo de Carlos Farfán. Hola. Carlos. ¿Cómo Julio? Julio es canal. ¿Qué está pasando aquí? Así que, a ver, vamos a ver. Este, pero... ¿Qué? A reír, sí. O estornudar. Enséñanos a reírnos, enséñanos a... Ah, también a estornudar. Hay un ejercicio que nos ponían en actuación que era el payaso. De reír... A llorar. Y era como de preparados y todos como de... Ay, ¿cómo que preparados? Espérate, no, 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 no. Y esa era un continuo, continuo ejercicio para... Ya cuando lo grabas era como de... Ok, pues sí, porque en televisión es 3, 2, 1, como ahorita. En radio es como 3, 2, 1. Métete. ¡Órale! ¡Hola! ¿Cómo están? Sí, no sé qué. Y tú aquí, o sea, viniendo del baño, ¿no? O sea, el tiempo es oro. En general en la vida, pero pues... No, bueno, claro, pero al final sí estás sintiendo en ese momento algo que te está haciendo reír, sí estás sintiendo en ese momento algo que te está haciendo llorar. Y yo sé que al final sí te hacen como recobrar ciertos momentos tristes o lo que sea, pero pues también estás jugando con tus emociones en el momento en carne propia. Sí, pero tienes que aprender a estar en la situación, si no, te rompes tú personalmente. O sea, no podrías. Es ser buen actor y actriz. O sea, no agarrar la muerte. Estamos aquí en el brunch a las 10.35 de la mañana tomando un cafecito delicioso que me ha hecho reír. O sea, es muy temprano y yo ya reí todo lo que iba a reír este día con Carla Farfán aquí en el Coffee Time. Carla, nos estabas platicando de tus ejercicios de actuación para la gente que nos estaba viendo a través de TikTok. Yo sí quiero pedirte que lo hagas aquí, en esta cabina. Ay, no sé si voy a poder. Ese ejercicio del payaso que nos dijiste. Ay, no. ¿Se puede? Así que mi maestra me va a decir, regrésate a clases. No sé si se pueda ahorita. Ok. Está muy intenso, la verdad es que sí es bien intenso ese... Bueno, cuéntanos de qué va nada más para la gente que nos estuvo. La verdad es que el payaso es de reír muchísimo, pasar al llanto, pero de la risa al llanto. O sea, en una. Porque hay momentos en los que ríes tanto que lloras, pero es un llanto distinto. Exacto, pero imagínate ahorita de la nada. La neta sí lo podría hacer, pero sí me da pena. Ah, tranquila. Y, a ver, honestamente, ¿me van a pagar? ¡Ah! Bien hecho. Es la mejor voltereta hasta el momento que nos han dado de la verazle. Dale valor a tu trabajo. Exacto. De hecho, la verazle salió de que la neta, normalmente cuando alguien se dedica a algo, la gente aprovecha para... Eres médico, oye, fíjate que siento un dolorcito aquí, ¿no? Soy cantante. Ay, fíjate que aquí tengo una guitarra, a ver, ¿no? Y siempre, tócate mi historia entre tus dedos, ¿no? Típico, siempre. Ay, eso sonó muy bonito. Tócame. ¿Dio qué? Además dijo tócate, que es aún peor. Tócate la historia. Entonces quisimos abusar de eso que todo mundo hace, pero hacerlo de un lugar bonito, ¿no? O sea, como aprovechar el talento en primera fila de las personas que invitamos, porque los que invitamos sí son personas que genuinamente admiramos y queremos conocer más de ellos. Y, pues sí, o sea, aprovechar su talento en primera fila. Los invito a que vayan a ver el TikTok que va a quedar arriba en las redes de El Brunch FM, porque sí se aventó varios, a ver, hazle varios, o sea, no uno, varios, personificó animales, hizo movimientos corporales y ya se le transfirió. Hizo movimientos corporales. La gente va a ir rapidísimo, como, ¿cuándo suben el TikTok? ¿Qué hizo? ¿Tuerqueó? Ya, ya, rápido, rápido. Oye, aquí ellas dos tienen un talento que yo desconocía para hacerse pasar por embarazadas mientras uno intenta eso y pues parece que está estreñida desde el 86. Ándale. De hecho, en un sketch de Backdoor, saqué... Ese, a ver, hazle. O sea, porque me dijeron, oye, sí, sí puedes, sí, 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 claro que puedo. Y estaba Luz Aldán, sale como la virgen y Jerry, este, como mi novio. Entonces estamos comiendo, me habla mi mamá, me paro y regresa Luz. Bueno, regreso yo y la virgen como dice, pues órale, te voy a llevar y te voy a bendecir con dos gemelos. Y de repente yo... Y la gente me dijo, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿cómo fue? Y yo, yo lo hice. ¡Ah, sí! Yo lo hice. Y no me lo enseñó en ninguna escuela de actuación. Y no me lo enseñó en ninguna escuela de actuación. Se llama... No, hice popo en la mañana. Ese que se llama es, ¿qué habilidad tienes con el diafragma? ¡Guau! Oye, ¿no? ¡Qué madrazo fue Backdoor, ¿no? Sí, la neta sigue. Creo que hacía falta un formato oficial donde pudiéramos ver constantemente actores haciendo comedia. Porque existía, obviamente, por ejemplo, yo que disfruté muchísimo la familia de 10 vecinos, ¿no? Estos espacios de comedia que, pues, eran momentos familiares de domingo para... Pero y luego en redes sociales, no... Estos mismos momentos de estas mismas series no las veías en redes sociales. Y faltaba contenido digital que te hiciera reír. Sí, porque, o sea, estamos en Prime, Amazon, y en Comedicentral, pero la gente dice... Oye, sí, ¿cuándo yo estoy haciendo espacio en el camión o lo que sea? Y dices... ¡Ay, un sketch de Backdoor! Sí. Ya subieron uno, vamos a reírnos. Y hay unos que están enlatados, o sea, bueno, en el refrigerador, que ahí llevamos varios que hemos hecho. Entonces, hay unos que yo no había visto, que digo... ¡Ay, eso fue en el 2019! ¿En serio todavía? Sí. ¡Guau! Pero van a salir. Sí, acaban de sacar uno del 2019 mío. Y yo como de... ¡Oh, ya no me acordaba de este! ¡Qué locura! ¿Cuántos guionistas hay? Eran... Por ejemplo, ese el que escribieron, el de... El de... El último que vi, que es de... Yo operando el cerebro de la música de Mana, que no sé por qué lo voy a dar a Mana. La verdad, los escritores son siete. Son siete. No, ahí ya sé. Son grandes profesionistas. O sea, por ejemplo, o sea, lo tropicalizan entre cinco. ¡Guau! Burra, que es un actor, también es escritor. O sea, también ahí en Backdoor. Sí, porque cuánto contenido, Gabi, o sea, para estar... Está muy loco eso. De hecho, aquí estuvo Luz Ardán. El Lobo, Rabientos también, Luz. Bueno, sí, Luz ahí, yo no sé, que yo sepa no escrito, pero Tato es buenísima escritora. También Alexander, una de nuestras compañeras actrices. Oye, yo sí quiero saber también en qué momento de una carrera como la tuya, que además eres súper... O sea, ella es artista. Carla es artista en toda la extensión de la palabra. Ay, gracias. Pinta, hiciste ballet en algún momento, actriz. Pinto con los pies, de hecho. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, yo pensé que estabas bromeando. No, 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 no. ¿Es en serio? Sí. Ah, ¿verdad? ¡Ay! Es una gran actriz. Nos viene a engañar aquí al broncho. Uno cae perfecto. Yo dije, bueno, la deformidad que deja el ballet. Pues te permite agarrar pinceles, ¿no? Sí, el dedo engarrotado. El callo, ¿no? Raspa el carboncillo con el callo. ¡Qué horror! Oye, no, pero yo te quería preguntar, ¿en qué momento de todo este proceso dijiste, claro que puedo hacer comedia y soy muy chistosa? Ay, pues fíjate que yo, exacto, me había ido como al drama siempre y mi familia me decía, es que deberías de hacer comedia. Yo, no. ¿Deberías de hacer comedia? Yo, no. Y me empezaron a buscar, eh, Pato, eh, Pato Cordero, que era uno de los primeros productores de Backdoor. Ah, hay un chato de patito. Pato, te amamos. Este, ahí sí, ya, ya te amamos. Team hashtag te amamos. Y me dijo, furia, oye, ¿y cuándo terminando tu exclusividad con Televisa? Porque fíjate que te quiero proponer para un proyecto, pero antes, no el de Backdoor. Y yo, ay, no puedo, hasta el 2018, pues, y yo no pretendía renovar. Bueno, ellos no me lo renovaron, pero yo dije, perfecto, yo no quedé como la mala. Así me fui de que, adiós. Adiós. Este, y ya después Backdoor empezó y yo fui como, y Pato me habló y me dijo, ahora sí. O sea, entonces yo diría que Pato me abrió esta como gran posibilidad de entrar a, a lo que es Comedy Central y Backdoor. Y fue algo muy bonito. Y con todos mis compañeros actores, híjole. O sea, yo era como de, yo soy la más chiquita en todos los sentidos. O sea, de estatus. Bueno, Luz y yo nos vamos echando a un quien vive ahí en la, en quien es más chapa. Sí, porque yo, Romo, es de mi vuelo. Un beso que yo también. Ay, guapísima y talentosísima. Sí, sí, problemas de gente pequeña. No puedo entender trabajando con Pame Bogueta. Ya sé, una disculpita. Sí, una disculpita. Por eso vengo descalzo. Sí. Exacto. Cada día le va raspando más. De hecho, ella se hace el raspado de pie para irle bajando. Ya estoy llegando al talón. Ya estoy llegando al peroné, perdón. Muy bien, muy bien. Querida Carla, ha sido un placer tenerte aquí en el brunch. Algo que quieras agregar, algo que nos quieras contar al público que nos esté escuchando. Sí, sí. Sí quiero agregar algo. Este, bueno, como lo dije hace ratito, yo soy de Acapulco. Y creo que voy a aprovechar rápido este momento. Totalmente de hecho, ¿te iba a decir? La verdad es que sí, de primera mano les puedo decir. Afortunadamente mi familia está bien, los pudimos sacar. Lo estaba platicando ahorita con mi manager. No todo mundo tiene la posibilidad de tener una casa fuera de Acapulco. La gente sí está necesitada, sí necesita que manden víveres, que ayuden, que manden agua, comida. La gente está llorando por una despensa. Ahorita mi amigo de Acapulco llevó comida, pero sí creo que necesitamos como mexicanos olvidarnos de cualquier partido político, por favor. Esto no es algo de, es que si apoyas le vas o no le vas. No, es empatizar, es ser humanos. Y por favor, yo se los pido, como acapulqueña que soy, me duele mucho ver a mi ciudad así, me duele mucho ver a la gente así. Y pues, nada, lo material después regresa, pero primero hay que ayudar a la gente. En tus redes tienes específicamente dónde se puedan llevar víveres, sino para nosotros empezar a compartir en las redes de arrobaelbranchfm. Creo que podrían compartir, este, yo sé que Saskia Niño de Rivera ahorita hoy es el último día en Sierra Gorda. Ay, no sé el número, ahorita lo compartí. Sí, ella se encuentra allá, justo vi que sigue allá. Fui, no, regresó ahorita y está llevando otra vez y hoy es el último día de acopio. La Cruz Roja también. La UNAM también. Sí, o sea, verifiquen solamente que estos lugares iban a llevar a Acapulco la ayuda. O sea, este, a ver. La verdad es que hay... Sierra Gorda 400, perdóname, perdóname. Sierra Gorda 495 es la de Saskia Niño de Rivera. Ok. Y de ahí en fuera creo que pueden seguir donando en la Cruz Roja, este, yo por ejemplo con mi gente que sé, o sea, mi amigo es como de llevar, depositar, pero no me puedo hacer cargo yo de otras cosas, ¿no? Como de sí, depositen aquí, o sea, mucha gente me ha escrito como de, oye, pon esto, ¿no? Porque no te conozco, punto número uno, punto número dos, no me va a arriesgar yo a que después te quedes tú con una parte que no, o no llegue, porque sí pasa. También hay que ser inteligentes en esa parte y unirnos como mexicanos, la verdad, y apoyar, porque creo que todo el mundo tiene una historia hermosa en Acapulco. Yo tengo varias, yo tengo varias y me duele como llegar y ver, o sea, no quiero, o sea, no, no quiero. Yo creo que todos, todos tenemos y familiares allá y todo, entonces, ay, es bien fácil, de verdad, hasta incluso pueden poner centros de acopio para Guerrero y te aparecen, yo lo estoy haciendo en este momento, entonces, ahora sí que no hay pretexto. Cinco pesos, cincuenta pesos, tu caguama, este, lo que te gastas, una licuachela, lo que sea, no pasa nada. O si quieres ir físicamente y tú decir, no, a ver, yo compro y ahí, y también se necesitan muchas manos para cargar y pasar. O sea, si aquí lo puedes hacer, o sea, de hecho, yo ahorita, yo voy a ir, ahorita tengo un tiempo y voy a ir a comprar y me voy a ir a llevar a lo de Saski. Muchas gracias por esto, de verdad. Vamos a dejar, yo creo que los centros de acopio en las redes sociales del Brunch FM. Si ustedes ya les sube ahorita, claro, no, gracias a ti, lo pueden encontrar también en, como ya decía Pame, en Google, ahí pueden también encontrar qué se tiene que llevar, qué se puede llevar. Pero de verdad, sí, creo que hoy es el momento de demostrar lo que hemos demostrado en otros momentos como mexicanos, que estamos ahí para apoyarnos. Y no olvidar esto, porque no va a pasar pronto, tenemos que seguir ayudando durante bastante tiempo. Sí, esto va a tomar mucho tiempo. Así que los invitamos a que apoyen Acapulco y aquí seguiremos dando toda la información que ustedes necesitan. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotras y por tu talento hermoso. Ay, gracias. Carla Farfá, por favor, sígala en redes sociales.